Si, somos un plantel largo y todos estamos comprometidos, esa es la clave. Yo creo que nosotros dependemos de nosotros mismos, no dependemos de otro resultado ni de nada. Somos conscientes de eso, de que nosotros tenemos que estar concentrados en ese partido y nos sacamos adelante. Acá no dependemos de nuestro equipo, dependemos de nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar preocupados de nosotros, de jugar bien, de tratar de ganar nuestro partido a la primera hora de la final. Estamos a un punto arriba y esperemos en otro juego ese, sacarnos un resultado positivo. Todos estamos preparados para suplantarlo, para demostrar que va a jugar bien. Creo que eso lo hemos venido haciendo poco a poco y creo que Cristian es un buen jugador y obviamente nosotros.